Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una gameplay aquí en Secure Valley otra vez jugando con la SSP5, HPA en este caso, hace muchísimo frío estamos a menos 2 grados, voy con cargadores de MP5 no hablemos de la estética, estéticamente no es lo más bonito, pero en este caso es efectivo tenemos algunas misiones bastante complicadas que solo podremos jugar hoy a pistola la tropa de élite, que es mi caso y el equipo, y nos han puesto en el equipo del cuerpo de élite que tendremos que hacer algunas misiones complicadillas y defender a pistola está permitido en este caso la pistola HPA con cargadores de MP5 así que tiraremos con ella, espero que os guste la partida si es así ya sabéis, dejad vuestros likes, comentarios, suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo ya que más del 80% de la gente que acompaña los vídeos cada semana no está suscrita, no cuesta nada dar un pulgar arriba comentar lo que sea, te gusta o no te gusta algún comentario y suscribiros, es gratis, YouTube no os va a cobrar por eso venga chicos, de intro, de intro y empezamos esta es de operaciones especiales si, chicos es esta la cinta te la he dado a ti nos falta la cinta traer la cinta a alguien vale, entro chicos vale, tenemos la cinta, mierda es la que está chunga vale, tenemos que hacer lo mismo que tenemos ahora venga Mariano vuelta vale, copiado puta madre y aquí por favor al francesco, al francesco vale, tiempo 30 segundos vale, aquí 4 minutos aquí 4 minutos Fede, cuidado que te disparan desde el fondo chicos, poneros a cubiertos, vale, que no os den bien, toque toque, buena, buena aquí, buena, buena, buena torniquete, Fabri rápido está muy avanzado me ha dado uno en la freita no somos más no, no ahora ya tú y yo aquí se cerrado torniquete sigue torniquete sigue punto a tu pierna, ¿vale? vigilar delante hay un sniper, vale, me ha dado en toda la frente ahora no, tenemos a dos compañeros amarillos delante vale, déjalo hasta que no nos maten a ver, mira el nombre, Fabri mira el nombre papatango cuidado, cuidado papatango está aquí delante está aquí dentro pasando la balea, el primero de la derecha antes de llegar a flores vale, copiado quedan 30 segundos salimos de aquí, ¿vale? amor, tuve, los amarillos adelantados mira el otro vamos, el otro canta tengo otro amarillo delante nuestro canta, canta el tiempo vale Fede, 15 segundos 10 vale amarillo, cambiaremos la posición iremos a papatango vale, ahora vamos listo, movemos nos movemos nos movemos nos movemos nos movemos Fede, nos movemos si venga, chicos, avanzamos papatango es la primera esta es papatango la primera esta es la que tenemos que entrar cuando es esta de aquí vale ahí, Mariana, bien ahí, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo Mariana, mira esa esquina cuidado, mira esa esquina pero cuidado vale, seguimos incitando, chicos seguimos incitando si, aguantame esto, por favor vale, tenemos la casa incitada, dale start al crono, compañero está cayendo start al crono, porfa dale start al crono ¿ya has dado? no, no, no vale, crono contando 0, y piensa ahora 8 minutos vale vale, puertas cintadas aquí está arriba el crono vale, vale 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 me vale pedir perdón que permiso copiado, flores, flores, flores me ha fallado la réplica, justo, vaya putada cago un dedo bueno, mejor para nosotros miro la ventanita, eh dale que a mí es la derecha, vale por si te hace va, vayaga, vigila, vigila hay flores, eh granada y entra, granada y entra te miro a espalda Dani, te miro a espalda por ventana a mí he mirado una amarilla de izquierda quede el cuidado izquierda por pasillo, ¿te refieres? no, izquierda es que no se respawn vale Juan, mira tú mira para allá han eliminado por ahí vigila chicos tiempo tiempo, tiempo salimos salimos replegamos 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 amarillo vayaga vamos asómate te ha venido brun la gana muertísimo te lo devuelvo aquí está muerto aquí sale es que no podía salir de aquí yo vale, copiado avisar, vale que si no cae le he dado a un compañero ahora copiado, defender por favor miro el tiempo miro el tiempo miro el tiempo 4 minutos Fabri, 4 minutos tenemos amarillos aquí delante ¿vale? 4, 4 minutos joder, como cansa esto joder, como cansa esto es el que se lo llevaba pistolas ya te digo pero joder que pistolas también cabrón bueno aquí bueno aquí yo torniquete torniquete aquí azul aquí azul aquí rápido, rápido, rápido vale torniquete sigue torniquete sigue sigue la puerta sigue la segunda puerta y esto también vale parapeto parapeto mira la puerta Dani estoy puesto para el parapeto copiado coche es tuyo bota pie pie fuera recargo Dani recargo Dani puerta derecha tuya sigo con el fondo vale tiempo chicos tiempo tiempo espera voy a quitar esto ¿tiempo? ¿sí? ¿es este? es el laberinto laberinto espezna pues vamos vamos chicos avanzamos seguiendo a papayaga pues tiene que estar el cartel vamos es de aquí al lado izquierdo es de aquí al lado izquierdo es de aquí al lado izquierdo el lado izquierdo el primero izquierdo el primero izquierdo ganamos ¿este? Dani sí, sí, sí pero no tiene nombre espérate está al otro lado lo mejor voy a confirmar vale vigila coche que no te piden por coche voy voy le he pilao le he pilao le he pilao ok, ok vale vamos a confinar si después de que ir vigila izquierda ¿vale? perdón derecha es de este cuartel seguro no, no, no hay que confinarlo vale contacto al fondo bien 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 compi buena buena le he pilao buena tete buena detonate vale voy a salir yo ¿vale? vale vigila aquí y a la izquierda y a una otra aquí a una otra aquí salgo muerto ahora vengo necesitamos un crono aquí falta crono de 8 minutos la cinta ya la tenemos pero reloj no una hora ya está lo doy por bueno dan por buena Fabri seguid que están defendiendo el de abajo no pasa nada ya está seguimos la pirita está hecho si no habéis encontrado el crono ya está llevamos un montón de rato ya lo sé lo sé por eso ya lo doy por bueno ¿a dónde vamos? al de Spekna ahora? ojo aquí Fabri lo tengo muy controlado ¿eh? lo tengo muy controlado ah ya estamos ¿eh? ¿ya estamos allí? ya hay rato ahí también ¿eh? pues que no falta ninguno pues ya está ¡torniquete! 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 vamos a divertirnos claro yo contaba con vosotros pero a ver pero Andy porfa nosotras para otro lado si, si nosotros somos dos son Fede nosotros somos dos y yo soy un topadelite operaciones ¡vale! ¡Lite! ¡cáme acá azul porfa! tengo brazalete gracias tío déjame ponértelo bien casiña no te no te pedirá más ¿ves? así siempre lo tienes puesto gracias tío a tu guapo vigila ¿eh? en la de esto ¿viva? en la cinta aquí ¿yo? sí si 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 ok seguimos vale este ya está y el de abajo también está ha dado a Adam por buenas las dos vale bueno Fabri ¿te requete? no, ya tienes ahora que hay que hacer vaya no, 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 cuidado entro voy a dar la vuelta ¿vale? ven, amigo mío así ahí todo izquierda, izquierda, izquierda izquierda, izquierda Izquierda, Izquierda Vigila, entra por ahí por favor, vamos Un saludo ¿Me ha dado? No lo había visto feedback. Granada es vuestro. ¿EnZeegar de quieres? Bienvenido. A mi se ha tirado al mismo tiempo que tiraba la granada de ahí, voy a saltar al mismo tiempo. Claro, pero suerte es que yo estaba aquí, porque si no me da la jugamos con patata.